En primer lugar, muchas gracias por la invitación. No sé si lo van a agradecer al final, porque lo que yo quisiera es que aprendan la valoración del Gleason ustedes, no para que la hagan, no nos saquen el trabajo, pero para que entiendan dónde está todas estas imágenes que ven en sombras. Ahora vamos a ver el cáncer. Hasta ahora hemos visto solo sombras. La pregunta es, ¿la clasificación de Gleason sirve para algo ahora? ¿Hay un nuevo sistema de clasificación? Claro, para esto me voy a retrotraer 50 años, porque este año hace el 50 aniversario de la clasificación de Gleason. Entonces, algo ha pasado. Lo primero que ha pasado es que una clasificación ha aguantado 50 años. Esto es mucho. Por lo tanto, no es tan mala, pero ha cambiado. Pero ahora les pongo a los que hay aquí patólogos, si hay algún patólogo, no contesten. ¿Pero qué es el grado? Porque todos hablan de grado, ¿no? Y de Gleason, ¿pero qué es esto? ¿Qué es un grado? No pretendo que me lo contesten ahora, pero posiblemente, incluso entre patólogos, residentes, espero, no sabrían explicar bien bien qué es el grado. El grado es lo siguiente. La hipótesis que tenemos del cáncer, no de próstata, sino de todo el organismo, es que es un proceso que empieza y que va adquiriendo capacidad metastásica y de matar. Va adquiriendo. Esta es la idea que tenemos. ¿Cómo lo adquiere? No lo sabemos del todo, pero sí que parece ser que sabemos que contra mayor número de alteraciones cromosómico-genéticas, más agresivo es el tumor. No todas las alteraciones que va a tener van a conferirle un poder agresivo. Pero sí que, si solo tiene una o dos alteraciones, será muy raro que sea agresivo. Puede serlo, pero será muy raro. Si tiene ochocientas, será más fácil. Claro, esto es la filosofía, porque medicina es filosofía, aunque una filosofía que se basa después o se contrasta con la realidad, pero es filosofía, es una hipótesis. Esta idea es una hipótesis observada, pero ¿cómo la podemos ver morfológicamente? La podemos ver de la siguiente manera. Si esto es una hipotética de células normales, todo el problema, por lo que sabemos ahora, fíjense que repito, por lo que sabemos, porque vaya usted a saber lo que será o se sabrá dentro de 50 años, por lo que sabemos ahora, todo el problema se inicia en el núcleo, en donde se acumulan estas alteraciones que he comentado, y esto conlleva una distorsión morfológica del núcleo. Y esto ya lo empezaron a ver a finales del siglo XIX, un autor que se llamaba Von Hanselmann, y lo fraguó totalmente, muy totalmente, Brothers, en los años 20, en la clínica Mayo. Estas alteraciones del núcleo le configuran un tamaño enorme y una irregularidad prominente. Ah, fantástico. Pero, ¿qué tan grande y qué tan irregular ha de significar para correlacionar con el pronóstico? Pero eso no es suficiente. No solo ocurre esto. Estas alteraciones del núcleo comportan alteraciones en la función del núcleo y, por lo tanto, en la estructura de la célula. La célula tiene toda una serie de filamentos en el citoplasma, le llamaremos citoesqueleto, que le configura su forma y sus moléculas de adhesión intercelular y célulo estromal. A la que el núcleo empieza a hacer el loco, neoplásico, este citoesqueleto se empieza a derrumbar. Se rompen los filamentos, entre ellos, y no solo se rompen los filamentos, sino las moléculas de adhesión intercelular. Con lo cual, esta célula queda separada o se puede separar de la de al lado. Si la célula fuera normal, moriría. Pero si la célula es neoplásica, y aquí tiene otra de las capacidades, sobrevive. Y no solo sobrevive, sino que engaña a las células de alrededor, que ahora no les comentaré cómo las engaña. No es que las engañe, sino es lo que es porque hace lo que hace. No tiene ninguna voluntad, al menos que sepamos. Y entonces estas células neoplásicas empiezan a distorsionarse. Por lo tanto, cuando se deshacen, hay dos maneras de ver morfológicamente la agresividad. Una a través del tamaño irregular del núcleo, pero también a través de la pérdida de la arquitectura de la estructura normal o supuestamente normal. Esto explica que las clasificaciones de grado, y todo esto es el grado, una aproximación grosera de la agresividad. Es decir, grosera pero barata y rentable, útil, 50 años. Este grado ha sido valorado en distintos órganos y en la próstata, ya desde la Brothers, uno de los primeros, hay formas de valorarlo, por el tamaño de los núcleos o por la arquitectura, o por ambas a la vez. Y Gaeta lo hizo ambas a la vez, era granadino, y finalmente la clasificación de Gleason fue aceptada en la OMS en 2004 y aquí tienen ustedes el dibujo que posiblemente todos ustedes han visto reiteradas veces. Que no tiene en cuenta el núcleo, sino solo tiene en cuenta una progresiva pérdida de la arquitectura glandular hasta que llega de lo bien diferenciado, hasta que llega a hacer cordones, masas sólidas, que no hay quien diga de dónde viene. Hay formas, pero ahora no viene el caso. Esto es el sistema de Gleason, que él lo estratificó en cinco puntos y si estaba todo él, lo sumaba y hacía un patrón preferente y un patrón secundario o menos frecuente, etcétera, etcétera. Él mismo en su trabajo excepcional hizo pequeñas modificaciones desde el 66, en el 74 y en el 77. Y una prueba de lo que les comento es, fíjense aquí, la imagen, este es un adenocarcinoma bien diferenciado y aquí está teñido con inmunohistoquímica. Estas líneas que ven ustedes aquí son la expresión de las moléculas de adhesión intercelular perfectamente guardadas. Y aquí tienen un caso absolutamente sólido de un patrón 5 que se ha hecho esta tensión y no hay ni una molécula de adhesión intercelular. Hace lo que le da la gana. Claro, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas desde que lo describió Gleason. La primera cosa que pasa es que en aquella época no había SAM-PSA y por lo tanto los enfermos que llegaban eran distintos. Tan distintos como que en el año 74 el 86% de los carcinomas eran avanzados. Cosa que ahora, gracias a Dios, no es. Solo se hacían dos biopsias pero ¿qué biopsias? Eran agujas de Bill Silverman. Esto es un buen tejido para el patólogo. Ahora son una virria de biopsias pero muchas y en múltiples áreas. Esto es cierto. Las prostatectomías eran infrecuentes y una cosa que ustedes no son conscientes. No había inmunohistoquímica. Y esto dirán, bueno, ¿y ahora qué me viene a contar? Pues mire, les vengo a contar esto. Aquí, esto es un adenocarcinoma. Esto es un adenocarcinoma en 1966 y 1970. Actualmente, con los métodos de inmunohistoquímica, esto no es un cáncer. Bueno, esto no lo era tampoco. No es que ahora haya cambiado y esto no sea un cáncer. Sino que posibles lesiones, no la mayoría, de adenocarcinomas que podrían parecerlo, ahora se puede demostrar conservando. Porque aquí, claro, les dicen, ¿por qué dicen que no es un cáncer? Porque las células basales que he teñido de una manera selectiva están conservadas en todas partes. Y por definición, esto no es un cáncer. Le podremos dar el nombre que queramos, pero no es adenocarcinoma. Por esto, cuando se empieza a hablar de los estudios históricos, de piezas de autopsias, de la incidencia del cáncer de próstata y que todos los señores que estamos aquí ya tenemos un cáncer de próstata, pues yo lo pongo en duda. No lo sé si es cierto. Tendríamos que hacer otra vez todas las autopsias y hacer los métodos actuales. Posiblemente, no todo el mundo ha de tener un cáncer de próstata y si lo tiene es muy pequeñito. Bien, ¿qué ocurrió esto? Que a lo largo, desde el año 77, última variación de Gleason, se fue viendo que había una serie de pequeñas modificaciones que se tenían que ir introduciendo hasta que la Sociedad Internacional de Uropatología, que funciona entre medio de las dos clasificaciones de la OMS, en el 2005 hizo una sesión de consenso muy importante y se llegó a reestructurar la imagen inicial de Gleason y una de las cosas muy importantes que se hizo en aquel momento es estudiar los bajos patrones o bajos grados de Gleason. ¿Y qué ocurría? Este es de nuestro material. Lo que ocurría era lo siguiente, que cuando nosotros en una biopsia de aguja decíamos que tenía un sumatorio o un Gleason de 2 a 5, en la pieza de prostatectomía correspondiente solo se repetía este Gleason en un 22%, es decir, irrisorio. Esto lo presento sin rubor porque esto ocurría en todas partes, porque si solo nos ocurriera a nosotros no lo hubiera presentado y ya está, no hubiera mentido, simplemente hubiera callado. Pero esto ocurría en todas partes, más o menos, 20, 22, 30% de coincidencia. Claro, esto dijo, esto no sirve para nada, es más, el grado es un elemento, es un utensilio, no es la finalidad, es un utensilio para valorar. Por lo tanto, se dijo, señores, si vamos a dar estos patrones tan bajos, damos una falsa confianza al urólogo, al oncólogo, al enfermo, al fin y al cabo. Por lo tanto, vamos a unificar los patrones 1, 2 y 3, serán todos el mismo patrón, le llamaremos 3, quizás fue un error llamarle 3, pero se unifican los 3 patrones. Con ello, por ejemplo, se consiguió, en un grupo alemán que lo miró, que de todas las piezas de prostatectomía y la correspondencia entre el glisson de la biopsia, sumatorio, y el glisson de la pieza pasó de un 58% utilizando el método original a un 72%. Nada es perfecto. Nada de lo que hacemos es perfecto. El día que sea perfecto desapareceremos. Entonces, bueno, pues esta fue una de las grandes cosas. Pero aún había más discusiones. Fíjense en este dibujito que aquí tenemos una imagen y aquí otra imagen que son muy semejantes, las magnificaremos un poco, y es ese patrón criboso. ¿Qué es esto? Esto es esto. En la clasificación original y en la de 2005, que se continúa así también, este patrón criboso pero de bordes nítidos era considerado como un patrón 3, mientras que este patrón criboso de bordes irregulares pero no tan nítidos como un patrón 4. Y entonces, como los patólogos somos unos obsesivos, unos hipercríticos, con nosotros mismos también, dijimos, sí, muy bien, vamos a reunir un grupo de patólogos, les vamos a enseñar 30 casos de patrón 3, según los genios de la patología, patrón 3 criboso en biopsia. Miren y díganme si es un 3, es un criboso de 3, un criboso de 4. Solo se coincidió en uno. No, no se rían porque si lo hacen con el tacto rectal les pasará lo mismo. Así, y por no decir otras cosas. Había una discordancia por problemas de criterio, porque, ¿qué es liso? Ah, liso, eso es liso, no, para mí ya es un poco irregular, 38%. Por interpretación, por ambas cosas, es decir, conclusión, un caos. Conclusión, en biopsia, no sirve el criterio esto, vamos a hacer una cosa, unificaremos criboso y veremos después, ahora dirán, oh, hacen lo que les da la gana, sí, pero ya verán por qué. Unificaremos todos los cribosos, los pondremos en el patrón 4. Caramba, esto es importante, esto es una migración de patrón. y esto ya es aceptado en la clasificación publicada en la última semana del mes de enero de este año, 2006, por la OMS y esto es lo que ha pasado y este sería el cuadro actual del patrón Gleason, la unificación de los tres patrones iniciales en un solo patrón, la unificación de los patrones cribosos como patrón 4. Entonces, la OMS acepta, se ratifican los criterios establecidos en el ISUB del 2005 que fíjense que es importante, en la biopsia se expresa el patrón predominante más el peor patrón presente aunque no sea el secundario, con lo cual se acabó la discusión del patrón terciario que era un tormento y una inexactitud. Era un tormento porque era inexacto. Si no es inexacto, pues uno se aguanta. Y en piezas de prostatectomía sí que se puede utilizar el patrón terciario. Y, hecho importante, si yo tengo un patrón 4 y una mínima parte de patrón 3, en biopsia me olvido del patrón 3 para no dar una idea de 4 más 3 es menos que un 4 más 4, por ejemplo. Y además se añaden lo que se hizo en una reunión el día de todos los santos en Chicago, esto parece como si fuera la mafia pero no fue una coincidencia, no fue el día de San Valentín y que se decidió, fíjense que se lo he puesto porque es muy importante, el patólogo identificará el patrón 4 a mediano o pequeña magnificación. Esto parece una tontería pero quiero decirlo porque como somos así de obsesos había patólogos que se metían con el microscopio a gran aumento y a la que veían un pequeño patrón 4 era un 4. Esto es una tontería, se ha de ver una evidencia de patrón 4, ahora les mostraré porque ahora les voy a enseñar la anatomía patológica. Se redefinen los grupos en diferentes subtipos y se propone una nueva agrupación que ya veremos. Vamos a ver cómo son estos patrones, fíjense, este es el patrón 1, 2, 3 o diremos patrón 3. Fíjense qué bonito, con perdón porque es un cáncer. Fíjense que son unas glándulas que están todas ellas separadas, son más pequeñas de lo normal pero se ve bien, es elegante. Es un tumor elegante que fíjense que se mete por en medio de glándula normal. Apúntense los que hacen radiología porque esto infiltra próstata normal. y las imágenes y este movimiento del agua que va arriba y abajo y estas cosas de los vasos está mezclándose. Este es un patrón 3. Cierto. En los patrones 4, importante, se aceptan cuatro patrones, subpatrones, por decirlo así. ¿Qué son estos? El patrón de fusión en que las glándulas, fíjense que aquí aún se reconocen bien las glándulas pero cuando yo empiezo a decir dónde empieza y acaba una glándula no puedo decirlo. Están fusionadas. No hay estrome intermedio y aquí aún más. Este es el patrón 4 por fusión. Este es el patrón criboso, sea bien delimitado, sea irregular. Y aquí, y eso no es de consenso, una observación que quizás será de futuro. Este patrón 4 criboso se está correlacionando más con la mayor agresividad del tumor. Hay ya series en que pacientes con un patrón predominante 4 criboso tienen una mayor extensión extraprostática que con otros patrones 4. Incluso esto podría estar correlacionado con el hecho que se correlaciona más frecuentemente con los carcinomas que expresan gen de fusión. ¿Qué pasará? ¿Será cierto? No lo sé, pero es una sensación de futuro. Este patrón glomeruloide que parecen verdaderos glomerulos es como un criboso. Y el patrón interesante de glándulas mal formadas en las que aún reconoces como patólogo que son glándulas pero carecen de luz. Hemos llegado a tanta intención depuradora que lo más reciente de finales del año pasado es que se han reunido una serie de patólogos especializados en uropatología y hemos visto a ver qué elemento es el más reproducible para llamarle de esta manera. Y el elemento más reproducible es que carezcan de luz y que esto no esté al lado de unas glándulas normales. Fíjense que se lo cuente para que se den cuenta a qué nivel de escrupulosidad o con perdón de la expresión puñetería hemos llegado para definir los patrones. porque si está al lado de una glándula normal puede ser un efecto de corte han de estar alejados y este sería el patrón 4 de glándulas mal formadas. Este es el patrón 5 no entraría más y ya está con lo cual tendríamos estas agrupaciones. Bien fíjense que lo que les he estado contando para mí es quizás uno de los elementos más importantes no del nuevo grado que ahora comentaré que no es tan nuevo sino de la escrupulosidad que no quiere decir que sea ya definitiva que a lo mejor hay que hacer más a la que intentamos llegar para que el mensaje interpatólogos llegue a ser tan exacto y perdón porque exacto no puede ser tan preciso como para que sea reproducible y la no reproducibilidad interpersonal no desaparezca disminuya. Bien tenemos esto bueno entonces con estas agrupaciones pues muy bien pero ustedes nos hacen la vida imposible porque no se les ocurre otra cosa como urólogos que publicar el glissom 3 más 3 no es un cáncer. Bien ya entonces llegaremos al punto de ¿qué es un cáncer? aquel que mata el 100% pues entonces gracias a Dios hay muchas cosas que no son cáncer porque no matan al 100% todo es esperar también entonces claro esto esto es una de las cosas pero es que había hay otro INRI y este otro INRI es que le dicen a un paciente que no es estúpido el paciente ni mucho menos mire usted qué suerte que tiene usted tiene un cáncer pero tiene un cáncer que es muy bueno incluso se lo vamos a mirar un rato dice sí ahí pues y qué y este cáncer porque sabe el paciente dice qué agresividad tiene hombre es un 3 más 3 es un 6 un 6 sí un 6 sobre 10 dice doctor qué suerte que tengo ¿no? es decir tengo un cáncer que sobre 10 de agresividad estoy por encima de la mitad estoy de feliz claro entonces tendría una cosa dice el enfermo no no se lo voy a contar bien y le tenéis que hacer esta sesión que con los 5 minutos que cada vez tenéis en visita pues esto debe ser la reoca bien entonces esto es un problema es un pequeño problema el otro problema es los radioterapeutas si hay algún radioterapeuta pues me alegraría que me oyera porque en los scores que ellos tienen es a partir de 7 tienen una valoración pero claro el 7 es 3 más 4 y 4 más 3 matemática pura entonces claro hay gente que no lo cree pero hay artículos que cuando en la biopsia predomina el 4 sobre el 3 dicen que la cosa no es exactamente igual que si predomina el 3 sobre el 4 después el 4 pero el 4 está muy bien el 4 el 8 el 9 y el 10 todo es igual entonces mentes mentes privilegiadas piensan vamos a resolver esto esto es un cacao ¿cómo lo vamos a resolver? y en en el John Hopkins Epstein dice lo vamos a arreglar y se estudia 7.000 pacientes retrospectivamente evidentemente se estudia 7.000 pacientes haciendo esta agrupación el 3 más 3 va a ser el 1 el 3 más 4 va a ser el 2 le llamaremos grado pronóstico grupo 1 2 el 4 más 3 va a ser el 3 el 8 constituido por 4 más 4 o 3 más 5 o 5 más 3 estos dos últimos rarísimos pero posibles va a ser el 8 ahí digo el 4 perdón y 9 y 10 va a ser el 5 con lo cual al paciente le diremos usted tiene un grado pronóstico 1 hombre esto ya gusta está bien no podría tener el 0 pero mire no es que no existe el 0 bueno entonces todo lo otro bien y ustedes dirán bueno pues esto es simplemente un maquillaje no es una transformación es una evolución bien claro esto queda muy bonito y podría acabar aquí pero hay que demostrar algo esto sirve para algo entonces ellos los norteamericanos dicen vamos a reunir 5 centros y vamos a reunir 20.845 pacientes retrospectivos lógico estos tendrán un seguimiento medio de 3 años y 6.000 de ellos 6.008 tienen un seguimiento de 5 años la recurrencia bioquímica la consideraremos cuando el PSA poscirugía de la prostatectomía enfermos prostatectomizados sea de 0.2 nanogramos por mililitro salvo en un centro los suecos que son unos obsesivos que necesitan dos veces esto bien y entonces tienen esta estratificación una estratificación de que recurrencia o libre de recurrencia mirese por donde se quiera de bioquímica con estas características según el grado pronóstico en la biopsia es una estratificación muy buena y esta según el grado pronóstico 1.2.3.4.5 en la pieza de prostatectomía que es muy interesante porque esto fíjense una cosa interesante no tienen residencia bioquímica el 96% de los 3 más 3 pero un 4% sí que hay que hacer esta es la gran suerte del patólogo yo no tengo que decir lo que han de hacer ustedes esto ya se apañarán por esto son más famosos que nosotros nosotros simplemente decimos lo que vemos un 4% 88% 63% 48% y cuando se mira el ratio la posibilidad de o riesgo pues claro evidentemente hay un riesgo progresivo hombre está bien no está mal esta estratificación sirve esta estratificación sirve también no tan perfectamente en casos con radioterapia con y sin hormonoterapia aquí están mezclados y aquí se tendría que separar más en enfermos evidentemente no prostatectomizados según el grado en la biopsia por lo tanto también es gratificado pero más vamos a dejar Estados Unidos y vamos a coger aquello eran todo visto por patólogos dedicados a uropatología esto es es una serie de 4.325 pacientes de Suecia con patólogos generales es decir todos los patólogos y esto es importante porque esto me sirve para llamar la atención a una cosa siempre que hacemos referencia a artículos y a hacemos referencia de artículos pues de tal sitio tal otro la mayoría norteamericanos pero por ejemplo los carcinomas de próstata que ven los norteamericanos no son los carcinomas de próstata que vemos nosotros los nuestros son mayores no es porque seamos más valientes sino por lo que sea es decir la cantidad de neoplasias de menor tamaño la tienen también en Estados Unidos por una serie de actitudes por lo tanto tendríamos que buscar siempre nuestras cifras en todo pero ven aquí ven que en el grupo sueco pues tienen algo semejante aunque no tan perfecto y fíjense que aquí el 3 y el 4 en cuanto a la biopsia se superponen y estratifica también estratifica mejor en la pieza de prostaticnomía y pasa una cosa similar en la radioterapia vamos a otro aspecto el grupo de Mark Rubin que estudia muchos aspectos moleculares del cáncer de próstata ha estudiado un grupo de 426 prostatectomías agrupándolas según los grados pronósticos y aquí tenemos los distintos cromosomas las delecciones o pérdidas alélicas y las amplificaciones progresivamente y ya en la primera mirada se ve como progresivamente aumentan sobre todo las amplificaciones de distintos cromosomas y esto cuando miramos ciertos aspectos por ejemplo iniciales que serían alteraciones del cromosoma 8 y del cromosoma 16 alteraciones iniciales ya empieza a verse que la amplificación se amplifica más a medida que vamos viendo estos distintos grupos pronósticos y cuando miramos alteraciones cromosómicas en fases metastásicas o más agresivas en el cromosoma 7 y el cromosoma 11 vemos que también está habiendo sobre todo mayores amplificaciones por lo tanto hay una expresión una cierta correlación con alteraciones cromosómicas no solo cromosómicas sino genéticas y aquí ven genes por ejemplo el mic como progresivamente se va expresando el p53 interesante aumenta en los tres primeros y después el 4 y el 5 queda meseta y es interesantísimo para mí al menos que es el gen de fusión que se ve incluso ya en casos de pin de alto grado que queda bastante estable es decir se van como refiriendo aspectos que ya teníamos en información y aquí hay un hallazgo interesante y es que los grupo 1 que tienen una muy baja agresividad cierto no tienen poliproidía en este estudio no digo que no pueda haberlo por lo tanto hay una cierta correlación por lo tanto se usan los nuevos criterios del sistema glisson se usan el sistema es una evolución del sistema glisson que describió el señor Donald glisson es un cambio de nomenclatura sí pero con el tipo de grupos pronósticos y la propuesta y lo que hacemos es poner ambos por ejemplo glisson 3 más 3 grupo pronóstico o grado pronóstico grupo 1 etcétera con lo cual una mejor estratificación de grupos se simplifican los grupos pronósticos y es más intuitivo lo que he comentado 1 o 6 ¿está la clasificación de glisson obsoleta? no señores está adaptada que es lógico el nuevo sistema de clasificación pronóstica es una evolución no es una ruptura y una propuesta pero esto ya es utópica es que quizás revisar los grupos pronósticos basándose en estos grupos de glisson en vez de alto y baja agresividad etcétera pero claro no nos olvidemos que todo siempre es así el camino se hace arrastrando caminante no hay camino se hace camino al arrastrar gracias aplausos 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 aplausos